Acabamos el día con una mezcla de emociones y personalidades en uno de los locales más eclécticos de la capital en pleno Paseo de la Castellana. En el número 74 del Paseo de la Castellana encontramos un local para hacer de todo, tomar un cóctel, escuchar música, picar en la barra o sentarnos a cenar. La mezcla y la variedad del lugar es palpable en todos los sentidos. Sus dueños lo definen como ilustrado y canalla. Pues esto es una merluza de pincho, que bueno, son merluzas, habitualmente lo que traemos son merluzas grandes, de más de cuatro kilos y medio, y lo que hacemos es limpiarla, preparar con los cogotes, con los desperdicios, vamos a decirlo así, un fumet. Lo que se hace es sumergir esa rodaja en un caldo y luego lo que hacemos es desturizar ese caldo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí en el caldo? Pues aproximadamente tres, cuatro minutos. Pocos minutos después la merluza está lista. Eso, ya han pasado cuatro minutos, cinco minutos, y lo que hacemos sería ya emplatarla. Emplatarla, la pasaríamos a la fuente. Acompañas la merluza con este pisto. Eso es. Como es un pisto muy guisado, nos permite hacer estas canelas, ponerle unos germinados, con brotes de acedera, de albahaca, de rúcula. Y entonces ahora lo que haríamos sería naparle nuestra rueda de merluza con la salsa gallega texturizada. Todos tenemos un lado punk, rebelde y transgresor, pero también Bach, clásico y elegante. Así es Punk-Bach, y ese es el mensaje que quiere transmitir a sus clientes. La idea de Punk-Bach nace de un genio del marketing, que es Emiliano Suárez. Todos conocemos dónde ha puesto la marca Suárez y Aristocracy, y él es un gran aficionado a la hostelería y a la gastronomía, y realmente tenía siempre ganas de posicionarse en el mercado de la gastronomía. Y entonces él decide hacer un restaurante con una apuesta muy arriesgada y muy especial, que es la mezcla entre una cocina tradicional, una materia prima de toda la vida, y una puesta en escena absolutamente espectacular. Una puesta en escena en la que se cuida todo, la iluminación, la decoración, los uniformes de los camareros. Entonces, lo que intenta es mezclar una cocina tradicional con una idea moderna, que es lo que hacía falta en el panorama un poco de la restauración en Madrid. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, vengo a probar la barra, que me han hablado de unas nuevas tapas que estáis experimentando y que son muy buenas. Perfecto. En el Punk-Bach hay diferentes opciones para comer, más informal, en la barra, con una carta de pinchos variados o en la mesa, donde se puede disfrutar de alguno de los platos del chef vasco Iñaki Rodavallo. Pues la verdad es que se come de todas las formas posibles. Se come con las manos, se come con las cucharas, se come con cuchillo y tenedor, se come como cualquiera quiera comer. Tenemos una carta bastante amplia, plagada de referencias de cocina tradicional, con guisos muy tradicionales, con platos que también tienen un toque un poquito más vanguardista, pero simplemente un poquito, porque Punk-Bach en la cocina es más Bach que Punk, en este sentido. ¿Eso es porque los clientes son más Bach que Punk? No, simplemente porque hemos querido, lo que queremos es hacer una cocina de base tradicional, en este caso vasca, porque yo soy de allí, yo soy vasco y tal, y bueno, estamos en ello, estamos haciendo cocina tradicional vasca con algún toque, algún guiño hacia la vanguardia. La clientela se adapta al nombre del restaurante, aquí viene de todo, del barrio, de fuera, turistas, jóvenes, familias, no hay ni se pretenden preferencias, ni un solo tipo de público. Pues aquí, efectivamente, una vez en la magia del dueño, que es Emiliano, consigue conjugar todo tipo de personajes, pues puedes encontrarte un hipster, puedes encontrarte un pijo, puedes encontrarte una modelo, puedes encontrarte un banquero, puedes encontrarte un universitario, tienes de todo, y eso es lo bonito, la mezcla que tiene de gente, o sea, tiene un punto canalla, tiene un punto tradicional, tiene un punto transgresor, tiene un punto clásico, eso es lo que él busca, y él, al final, siempre consigue conjugar la mezcla de gentes, que es lo divertido, porque irte a un sitio donde todos son uniformados, de una misma manera, es un aburrimiento. Adrián, vengo a que me prepares un cóctel, así que, bueno, ¿con qué me vas a sorprender? Pues esta noche hemos pensado un cóctel sin alcohol, que lo vamos a hacer a base de frutos del bosque, lo vamos a hacer con zumo de arándanos y lo vamos a complementar con sirope de vainilla, con canela y con un poquito de limón exprimido. Bueno, pues me gustaría ver al maestro en acción, por favor. Perfecto, claro que sí. El Punk Bag cuenta además con Adrián Sejó, finalista nacional de la competición de coctelería World Class, la más importante a nivel mundial. Su nombre ya suena como uno de los mejores cocteleros del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!